Con el detalle de la información, el Ejecutivo y representantes de Cajamarca acordaron los términos de referencia del peritaje internacional del proyecto minero Conga a realizarse en un lapso de 40 días. Mientras que el Ejecutivo ha asegurado que será un celoso guardián de las disposiciones para el peritaje, las autoridades de la ciudad norandina señalaron que el acuerdo constituye un paso fundamental para la solución del problema. El peritaje internacional que se aplicará al estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga será financiado íntegramente por el gobierno y elaborado en un periodo de 40 días calendario. Así lo afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, durante la reunión con alcaldes y dirigentes de Cajamarca. Es un peritaje que va a ser pagado íntegramente por el gobierno. Para llegar a este peritaje no ha sido fácil, porque como entenderán, hay compromisos ya firmados por el Estado anteriores. Y eso es lo que quiero que tengan presente, para que vean la voluntad del presidente Ollanta de pasar este octáculo. Fue el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, quien dio detalles sobre dicho estudio pasado en el Bien Común. ¿Qué es lo que busca este peritaje? Se determinó, además, que el perito deberá ser un experto en gestión de agua con 15 años de experiencia, acreditar unos 30 proyectos similares en su haber y no mantener ningún conflicto de interés. Al término de la cita, los dirigentes y alcaldes de Cajamarca expresaron su satisfacción por el avance. En cuanto al peritaje, sí, también se ha recibido, se han expuesto los términos de referencia y también ha habido sugerencias para mejorarlos estos. ¿Están totalmente de acuerdo con los dirigentes? Sí, en los términos de referencia estamos de acuerdo. Yo me siento satisfecho y creo que el pueblo de Contumazá, la provincia de Contumazá, debe estar en parte o llena de júbilo. Notoriamente complacido por el diálogo alturado, el jefe del gabinete ministerial, Oscar Valdés, afirmó que el presidente Ollantumala evalúa constantemente la situación de Cajamarca y tiene la convicción de resolver problemas originados en gobiernos anteriores. Tengo ganas de arreglar todo lo que no se ha arreglado a lo largo de muchos años. Por eso el presidente Ollantumala habla de una gran transformación, habla de un cambio, de un cambio real con inclusión social. Este 13 de enero se sostendrá una nueva reunión en Cajamarca, esta vez en Contumazá. Oscar Valdés invitó al presidente regional, Gregorio Santos, a participar en ella. Nosotros seguimos invitando al presidente regional a que pueda dialogar con nosotros. Lo invitamos a la mesa de diálogo de desarrollo que va a haber el 13 de enero y también las puertas, en este caso, de la presidencia y el Consejo de Unidas están abiertas. Cuando desee, señor presidente, venga usted, dialoguemos como debemos conversar los peruanos. También quedó instalada la mesa de trabajo referida al plan de desarrollo integral de Cajamarca encabezada por el ministro de Vivienda, René Cornejo.